Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida, tu vida, otras vidas, nuestras vidas, con sus actitudes ante cualquiera sean las condiciones que enfrentamos, que nos impulsan de situaciones que no pueden ser cambiadas y cuánto depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Ese será el reflejo de cada historia donde podamos ponernos en tus zapatos. ¿Has pensado alguna vez cómo sería si fueses otra persona estar en sus zapatos? ¿Cómo haces cuando se corta la luz? Por medio de una donación, gracias a Dios, que eso fue muy complicado para mí, conseguí un equipo, un grupo electrógeno, en el cual cuando a mí se me corta la luz, puedo, digamos, colocar el grupo y mantener todo lo que es sus equipos prendidos, porque no solo que tiene ese equipo, sino que tiene el equipo de oxígeno, tiene un equipo para hacerle aspiraciones, que también es eléctrico, tiene, digamos, ese botón gástrico con el cual ella se alimenta, tiene una bomba de alimentación, que también es eléctrico, y a su vez su cama tiene un colchón antiescara, que también es eléctrico. Todo es eléctrico de mi nena, ¿sí? Bueno, la luz normal que usa de las 24 horas y, bueno... Por la cantidad de estudios, además, que le han hecho, ella es fotosensible hoy en día. Ella hoy es fotosensible. Si parte de la enfermedad, deteriora lo que es retina del ojo, ¿sí? La retina del ojo, digamos, la afecta desde los 7, 8 años, ella ya empezó a tener problemas ya de retina. Se le hacen los electroretinogramas y fueron ya teniendo todos sus problemas, ¿sí? Hoy por hoy es fotosensible, o sea, significa que yo tengo que tener una escasa luz en su habitación, sino ella convulsiona. Un día tuyo, porque vos has tenido que dejar trabajos, has tenido tus renunciamientos, todo por tu hija. Mi día normal empieza tipo 6, 7 de la mañana. Trabajo hoy durante 9 años en una fábrica. Esta fábrica se fue de San Luis a Buenos Aires. Yo me quedé en San Luis, no pude viajar con mi hija, era muy complicado viajar con ella. Llevarla era correr todo un riesgo de vida para ella. Así que bueno, me quedé en San Luis, sin trabajo, buscando a todo el mundo, solicitándole trabajo. Tengo 44 años, hoy por hoy la oferta laboral es para 25 o como máximo 35 años. Mis experiencias son muchas pero en fábricas, así que bueno, a esta edad fábricas ya no me toman. Entonces, corrí todos los riesgos habidos y por haber para conseguir trabajo. Fui a todos los lugares imaginables para solicitar y golpear puertas solicitando trabajo. Pero bueno, no conseguía. Para mí tener trabajo es vital, porque la obra social de mi nena la pagamos. El costo de lo que vos tenés que afrontar todo el tiempo por la enfermedad de tu hija. Los costos, las peleas en la obra social, la cantidad de remedios que toma tu hija. Hoy por hoy mi nena tiene una obra social privada, que sale a 3.500 pesos mensuales. Esta obra social yo la tenía cuando estaba dentro de la fábrica. Entonces, decidí seguir abonando ese costo, digamos, extra, digamos, fuera, cuando me fui de la fábrica para poder seguir manteniendo a la nena. Porque si yo me tengo que ir a otra obra social, es muy difícil que acepten una nena en las condiciones que está la mía. Hoy por hoy mi nena tiene internación domiciliaria, por lo mismo que te expliqué hace rato, el oxígeno y todas las cosas que ella hoy necesita. En realidad mi casa está armada casi como un hospital, como un sanatorio, por todas las cosas que ella hoy necesita dentro de su casa. Claro, incluso vos has tenido que dejar tu dormitorio para todas las cosas de tu hija y trasladarte vos también. Exactamente, me tuve que trasladar de mi propio dormitorio, porque dentro de mi dormitorio lo uso como un tipo de depósito de ella, porque necesita remedios, alimentación, algodón, sueros, todo lo que es un equipamiento para ella. Esta es una casa común y corriente, una casa de barrio, bueno, y los dormitorios son chicos, y terminan quedando chicos por la cantidad de cosas que ella hoy necesita. La alimentación que viene una vez al mes, que me la traen de Córdoba, esta alimentación tiene que estar en un lugar fresco y, digamos, cuidado del sol. O sea, es todo un cuidado especial en todo lo que ella consume y todo lo que ella tiene, ¿sí? Tener un mínimo de almacenamiento de toda la cantidad de remedios que ella usa. Esto también implica tener sueros, sondas, vías, agujas, medicación, lo que te expliqué recién, todo lo que es el equipo de ella para nebulizarla, para aspirarla. O sea, es todo, digamos, un batallón de cosas que cuando querés ver no te quedan espacios en tu propia casa, ¿sí? ¿Cómo hacés cuando estás en el trabajo? Porque vos estás muchas horas trabajando. Alternar la interacción domiciliaria, tengo la Elena cuidada las 24 horas. Esto no implica que, como mamá, me pueda, digamos, sacar todas las obligaciones. Muchas veces me sucede que me tomo los 10 minutos de mi descanso y en esos 10 minutos terminás llamando a un médico para saber sobre un resultado de un análisis, terminás llamando a una empresa para saber a qué hora te traen el oxígeno, porque hay que reponer el oxígeno, terminás llamando a otra persona para que me ingrese algún remedio que no está entrando en el país. O sea, estás constantemente activa, ¿sí? O sea, esto significa ni siquiera estar tranquila cuando estás en tu trabajo. Pero, ¿qué pasa? Si no trabajo, no se paga la hora social. Y no mantengo la calidad de vida de mi hija, porque esto es solo mantener su calidad de vida. Contame cómo era tu hija de chiquita. Ella nació hiperactiva, una nena común y corriente como cualquiera, por así decirlo. Traviesa, como cualquier nena, al añito empezó a caminar, como cualquier nena común, fue al colegio. Se crió con un hermano que en ese momento le llevaba 9 años. Esto hizo a que ella fuera más despierta de lo común, el que hace con un hermano mayor. Este, tuve una vida normal de nena, poniéndole un agregado, es que era muy coqueta. Tal vez, como mamá te puedo decir que soy un poco alabanziosa, pero no, era muy, pero muy señorita. Yo lo llevaba muy dentro de ella, digamos. Para ella era un pecado, una ropa color azul. Las nenas se visten solo de rosa, me decía ella. Entonces, esto era como un... Como un detalle de su vida. ¿De dónde sacás la fuerza para el día a día? No sé. ¿Cómo haces para levantarte cada día? Ella me necesita. Es lo que tiene hoy. Ella me enseñó que a un derrotado hay que seguir. Ella es una experiencia de vida. No sé qué voy a hacer cuando ella no esté. Vas a seguir. ¿Sabes qué? Este... No sé, es muy difícil. No tengo otra opción. Ella eligió la vida. Y yo tengo que seguir eligiendo la vida como la eligió ella. Vivo para ella. El problema va a ser cuando no esté ella. Solo me van a quedar los recuerdos de ella. Y es muy doloroso como mamá. Vivir solo con recuerdos. Es muy difícil entender que tu hija se está muriendo. Es muy difícil entender que la ciencia no me puede ayudar. Es muy difícil entender que no hay una cura para esta enfermedad. Y esto ni siquiera se trata de tener una mejor condición de vida o mejor dicho de dinero. Esto ya ni siquiera es de dinero. Conozco familias de otros países con muchísimo dinero que han intentado salvar a sus hijos y no lo pudieron hacer. Porque llegas a un momento en el cual estás tan metida en esta enfermedad que decís, bien, el dinero podrá salvar a mi hija. Llegué a pensar, hasta vendo mi casa y le hago buscarle una cura para esta enfermedad. Solo para quedarme con ella viva. Y no hay. Si tuvieras que darle un mensaje a los papás, a las mamás, a la gente, ¿cuál es tu mensaje, Soledad? Y decirle a las mamás que denle gracias a Dios por tener a sus hijos vivos. Denle gracias a Dios por aquellos que corren, salten y te hacen rabiar. La mía está vegetativa. La mía se está muriendo. No tengo nada para hacer. Solo esperar que Dios disponga de ella. Es mi angelito, que hoy está acá. Mañana no lo sé. Sos una gran mamá. Has hecho todo, todo. Pero es difícil. Es muy difícil, Gloria, porque crees que no es siempre lo suficiente. Pero has hecho todo. Todo estás haciendo. Todo, todo, todo. Gracias. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias. Gracias por ver el video.